¿Por qué de querer compasión, si a mí me roba el corazón? Aunque sé que el amor ciego es, llámenme el triste de una vez Mi hogar yo triste lo encontré, pues ya perdí toda mi fe El silencio me dice que se fue, llámenme el triste de una vez Entre paredes lloraré y a Dios yo me resignaré Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Tristes memorias lloraré, su amor yo no recordaré Si he de querer sin ser querido, llámenme el triste desde hoy Entre paredes lloraré y a Dios yo me resignaré Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Tristes memorias lloraré, su amor yo no recordaré Si he de querer sin ser querido, llámenme el triste desde hoy Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy Si no hay esperanza de tu amor, llámenme el triste desde hoy